A ver, vamos aquí a esta sala que hay mucha gente. Esta es la sala donde normalmente entreno la fuerza. Estoy aquí en el CEM de Can Ricard, el gimnasio donde habitualmente vengo, donde hago natación, donde hago los entrenos de fuerza, muchas veces hago algún spinning. Hoy he querido venir a hacer un entreno de estiramientos con Miriam. Miriam ya la conocéis porque ha salido en alguno de mis vídeos y porque ella por sí sola tiene un peso en las redes importante. Es una tía que me encanta quedar con ella porque aparte de que me lo paso súper bien y entrenamos muy bien, tiene la parte que yo no tengo. Ella es muy consciente, sabe muy bien lo que hace, por qué lo hace, realmente ella está estudiando para esto y sabe muy bien cómo hay que hacer las cosas. Cosa que yo soy mucho más loca, me tiro de cabeza, me guío mucho más por las pasiones y muchas veces no pienso cómo se deberían hacer las cosas. Entonces me gusta hablar con ella, reflexionar con ella y es lo que vamos a hacer hoy. Ya la tenemos aquí, ya ha llegado. Se ha hecho de rogar un poquito. Qué cosa, que te has relajado en la ducha. Después de entrenar... Es que ella sabe hacerlo esto. Yo soy mucho más nerviosa, lo que os contaba, me muevo mucho más por impulsos. Ella sabe cuándo hay que relajarse, sabe cuándo hay que entrenar, de qué manera, relájate. A veces yo me encanta quedar con ella, como os decía antes, porque cuando estoy a mil, que ya no sé cómo hacer las cosas, programa esto, lo demás allá... Y mira que ella es una tía que va muy a mil. No os penséis que es una persona que va súper relajada. No, no, tiene mil historias que hacer. Pero ella sabe cómo cogerse las cosas, ahora esto, no te preocupes, Mercé, ahora lo otro. Entonces me organiza, me organiza mentalmente y me va muy bien. Venga, va. Bueno, lo primero es que ese impulso que tiene Mercé y que tienen los San Juanes está genial porque eso es lo que te hace a marcarte un reto e ir a por él. Bueno, eso está muy bien, pero debemos partir de unas mínimas pautas para llegar correctamente. Vale, esto es lo que se debería hacer. Vale, te voy a hacer caso. Pauta número uno. Pauta número uno. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que vamos a hacer. Vale. Es decir, nunca he hecho deporte, pues en principio no me va a marcar hacer un Ironman. Vale. Tenemos que ser un poco realistas. Qué queremos hacer y de qué base partimos. Tanto física como psicológica. Pensar, vale, tengo tiempo para hacerlo. Tengo material, tengo las cosas necesarias. Entonces yo creo que este es el primer paso. Ser conscientes y realistas antes de marcarse un reto. Saber si se puede hacer. Eso que dice Miriam es muy importante. Yo aquí os voy a poner el contrapunto siempre, del punto de vista sanjuanero. Pero quiere decir, esto que dice ella es muy importante, hay que ser realistas. Pero muchas veces también, realistas quiere decir ser realistas de verdad. Porque dices, uy, sí, me hace mucha ilusión, pero no voy a tener tiempo. Bueno, no voy a tener tiempo. Seguramente a lo mejor si te haces un horario es algo que te apetece, sí que a lo mejor la pereza levantarse a las 6 de la mañana es decir, todos vamos muy faltados de tiempo. Pero que si realmente nos apetece, a veces bien organizados, podemos hacer muchas más cosas. Hay muchas excusas también. Claro, claro. Yo lo que quería decir con esto, resumiendo, es que esto está muy bien, pero que por favor no nos busquemos excusas. Vale, que la excusa tampoco sea un argumento para decir, esto no lo puedo hacer. Tiempo hay, debemos quitar las excusas y organizarnos nuestro tiempo, lo que tengamos. Si hay que madrugar, se madruga y ya está. Vale, entonces, dicho esto, primero nos tenemos que ser muy conscientes del tiempo que tenemos. Yo tengo poco tiempo, pero me lo sé organizar bien, ¿vale? Por tanto, de momento, sé más o menos en el nivel que estoy y soy consciente de los retos que quiero hacer. Bueno, creo que voy bien, sí, mira, retos que tengo ahora a la vista. El tren que vamos a hacer en Madrid con Guedes del Imi. A ver, dime, ¿dónde se hace? ¿Cómo se llama ese pueblo? Que yo soy medio disléxica y no consigo pronunciarlo bien. Nos vamos a la Zoyuela, en Madrid. Haced el tren, como ya habían dicho, que tú harás el de... Yo en principio voy a hacer el de 12. 12 kilómetros. 12 kilómetros el corto. Pero... Yo me animo al largo. Voy a hacer 22 kilómetros, que es una campeona. Pero te voy a hacer caso y lo que voy a hacer es ir al fisio esta semana, que estoy teniendo muchas molestias de isio. Y si me dice yo, Mercé, tienes que descansar y no puedes hacerlo, pues estaría ahí me mando grabando vídeos y tal. Y si me dice, oye, no te preocupes, que es una sobrecarga, pues vamos a hacerlo bien. A ver qué me dice. Hablamos de esto, de ser conscientes también en esto. A veces si tenemos lesiones, pues hay que ver si va a ser peor remedio que la enfermedad. Entonces... Otro que tenemos pendiente es el... La triatlón del club también, ¿no eres de LIMIT? TRILIMIT. TRILIMIT. Tengo unas ganas de hacerla. Julio. Julio. ¿20 de julio? 20 de julio. 20 de julio. Yo todavía tengo que decidir qué hago, a ver qué me dice el fisio y a ver cómo me animo. Y el otro reto que tengo un poquito, pues un poco a largo plazo, sería seguramente el Ironman de Mallorca. Que no está decidido del todo, pero por fechas y todo me viene bien y me hace mucha ilusión. ¿Y tú qué vas a hacer, Miriam? Yo quiero hacer Ironman de Barcelona. Ay, madre mía, estamos allí. Y aparte siempre vas confidiendo en fechas, es que no hay manera. Vamos a la par. Vamos a la par. Próximo consejo. Próximo consejo. Buen entrenamiento. Vale. Eso yo creo que es muy importante. Sí. Base de entrenamiento. A ver, yo pues he tenido un entreno que me ha hecho, bueno, me acuerdo en su momento Saleta, con los consejos de muchísima gente del club y entrenadores que tenemos en el club, que esto me ha ido muy bien. Lo que pasa es que nunca he tenido una supervisión correcta en cuanto a la técnica. Es decir, he ido muy a mi bola. ¿Qué he hecho? O sea, he visto canetación. ¿Qué tengo que nadar en el half? Dos mil metros. Oye, pues primero mil, no sé qué, y luego el objetivo era nadar dos mil metros. ¿Qué tengo que hacer en el Ironman? Cuatro mil, pues lo mismo. Pero no me he parado a hacer técnica. En la carrera lo mismo. Yo tengo muchos problemas y yo creo que con una buena técnica de carrera, porque me acuerdo de hace años cuando hacía aletismo, que hacía velocidad, y es muy importante, te das cuenta de lo que mejoras y lo que evitas lesiones. Entonces, todo esto me falta. Todo esto me falta. Entonces, ¿yo qué me aconsejarías? ¿Cómo lo harías tú esto? Bueno, es lo que dices, al final, a veces partimos de que entrenamos, entrenamos, entrenamos. Llevar una técnica, tanto en carrera, como en natación, como en bici, aparte de que vamos a ganar en velocidad y demás, lo que vamos a ganar es eso, evitar lesiones, preparar nuestros músculos para el ejercicio que nos viene encima, para las diferentes disciplinas. Entonces, es básico hacer una buena técnica, unos mínimos, para llegar en condiciones óptimas a día de la carrera. Entonces, un entrenador, yo lo aconsejo. Los entrenos genéricos están muy bien, pero cada uno es diferente, cada cuerpo es diferente, y entonces es muy difícil que todo cuadre a la persona. Yo recomiendo que partamos con alguien y a partir de aquí empezar. Claro, esto me va muy bien porque a mí muchísima gente me pide, oye, Mercé, ¿por qué no me haces un entreno? Y yo siempre respondo y de pensar, esta es una borde, pero digo, es que yo, para empezar, no soy una persona cualificada para hacer entrenos, y segundo, no me atrevo a aconsejarte nada, porque no sé en qué punto estás de preparación, no te conozco, no he podido verte, entonces yo siempre digo, y dejo muy claro, que el entreno siempre es individual y particular para cada uno. Yo explico y muestro lo que yo hago en el nivel que estoy y de la manera que estoy. Siempre hay cosas que se pueden aplicar. Sí, hay consejos para todos. El decir que hay que estirar, pues es una cosa buena para todos. A nadie le va a hacer ningún daño, el decir que hay que hacer técnica, tampoco. Pero ya hablar de cosas muy concretas, para eso está el entrenador, que te conoce, te mide, sabe cuál es tu reto en particular, cuál es tu estado físico, anímico y de trabajo, que también es importante, y te adecua los entrenamientos a todo eso. Así que, aunque a mí me haría mucha ilusión, mejor hacer caso a lo que nos dice Miriam. Aparte de lo que serían los entrenos propiamente dichos, hay una serie de cosas que son importantes. Primero de todo, saber la salud. En el punto que estamos. Lo primero, lo primero es la salud. Claro. La prueba de esfuerzo te la haces una vez al año, yo creo que es uno de los mejores, bueno, dinero, mejor invertido. Lo haces un año y te quedas tranquila y ya está. Yo ya lo hice esto, que yo soy muy cabra loca, pero pensé, no hagas el tonto con esto. Entonces me hice una prueba de esfuerzo. A Miriam, bueno, ella se hace un anual, le toca una hora. A mí me toca en breve. Pues mira, lo que haremos es que vendremos, la grabaremos y les enseñaremos de qué consta una prueba de esfuerzo, para que la gente a veces tiene miedo y que no pasa nada, que es un momento y que es algo que nos da una información buenísima. Y además, para cualquier nivel, no hace falta ser élite para hacernos una prueba de esfuerzo. Bueno, el ejemplo más claro soy yo, que es lo más amateur y... Que no, que es buena, que ahora resulta que nos viene aquí con, pero creo que lo hace muy bien, ¿eh? No hagáis mucho caso. Sí, así. Bueno, otra cosa muy chula es hacer entrenos en común, quedar con amigos. Claro. Aquí estamos en el CEMDA Country Car, aquí hacen entrenos súper chulos también. Sí. Esto ayuda, motiva, que además haces amistades. Sí. Muchas veces está muy bien, ¿no? El hecho de poder comentar, yo me encuentro con este problema, yo me encuentro con el otro. Yo creo que es una de las cosas que más aprendes. Aprendes muchísimo. Yo, de hecho, es lo que te he dicho, durante todo este tiempo he aprendido muchísimo de ver, de quedar con gente, de que me enseñaran. O sea, realmente en un entreno aprendes muchísimo porque te fijas, preguntas, hay siempre alguien que tiene más experiencia que tú, el que tiene menos y tú también le puedes explicar. Y los problemas que puedan ir sufriendo. Sí, sí, y hay muchas cosas que son del día a día, ¿no? Oye, ostras, ¿qué tipo de pantalones usas? Vaselinas. ¿A ti te roza el mallot? ¿A ti no? Entonces, hay mil historias y mil preguntas que son tonterías, pero que al final hacen que el entreno sea mucho más cómodo y mucho mejor, ¿no? Yo, sin duda, he aprendido muchísimo desde que entré en el club. Ha sido como... Hombre, en Luis Delivio lo que tenemos, esto es que es muy bueno, ¿no? Que puedes ir quedando con la gente del club. Allí sí que hay muchísimos niveles. Entonces, siempre te puedes... Exacto. Allí hay de todo. Y entonces, quedas un día, a veces te das cuenta y dices, hostia, me he pasado, he quedado con esto, que me van a reventar. Pero bueno, también te mides, ves hasta qué punto puedes llegar. Y son gente que tiene mucha más experiencia que tú. Y también te aconsejan y dicen, oye, Mercé, esto así, esto así. Y aprendes una barbaridad. Aparte que siempre, siempre, siempre podemos más de lo que pensamos. Eso sí. Entonces, nada, hay que marcarse el reto, hay que querer hacerlo, creer que puedes y luego solo queda disfrutar. Claro. En los próximos días voy a poner en práctica lo que me está diciendo Miriam. Cuando tú puedas me acompañas y así me corriges, cuando no puedas no, porque vamos las dos como locas. Y entonces, voy a intentar técnica en natación, que creo que aquí hacen un curso intensivo ahora en julio. Entonces, voy a ir a ver que me explique un poco cómo funciona, que estaría bien. Tú también, Dendrán. A mí me hace falta. Vale. Técnica de carrera, que la tengo muy, muy olvidada y creo que también me iría muy bien ahora que estoy con el tema de la pierna, que no la hemos llegado a solucionar nunca. Fuerza. El fisio me hizo que tenía que hacer, aparte de los estiramientos, de los cuales ya he hecho un vídeo, estiramientos isométricos para ganar el especialidad a la musculatura. Y esto yo me va a ir muy bien para mí. Entonces, también quiero hacer alguna clase y algún vídeo sobre esto. Sí, podemos hacer varios entrenos. Fuerza también, nadar en el mar. Es decir, yo haría una serie de entrenamientos explicando un poco cómo se practican estos entrenos y con la guía de alguien especializado que nos vaya diciendo que es lo que hacemos bien o mal. ¿Te parece? Me parece. Lo hacemos así. Joder, estoy muy contenta porque creo que he puesto un poco de orden y un poco de cordura a toda la locura que llevo y el desenfreno. Y también es reconfortante. También está bien saber que vas por algún camino y que estás haciendo las cosas bien y que seguramente los resultados en los resultados también se van a dar. Sí, un tanto que sí. Miriam, gracias por venir. Un placer. Me encanta. Siempre me lo paso ceta con ella. Un placer. Y lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.